A través del internet de banda ancha, todos los rincones del Estado tendrán su propia ventana al mundo. Hoy damos el banderazo de salida hacia un Jalisco conectado, hacia un Jalisco digital que construirá su futuro en torno a la tecnología. Las familias de los pueblos de Jalisco podrán comunicarse con mayor facilidad con sus padres, hermanos, hijos que están en otras partes del mundo. Las personas que no tuvieron oportunidades para estudiar ahora tendrán a su alcance la educación en línea. Por su parte, nuestro Estado ocupa el octavo lugar nacional en usuarios de internet. En promedio, nuestra entidad, sólo cuatro de cada diez hogares cuentan con una computadora y apenas tres de cada diez tienen acceso a internet. Trabajamos ya en aplicaciones, como lo señalaba, electrónicas para distintas áreas de gobierno. Aunque la forma de usar internet sea individual, ya no podemos permitir que la carencia de conectividad sea producto de la exclusión o desigualdad social. Como gobierno, a través de esta iniciativa, reafirmamos que es nuestra obligación y que desde hoy será también una realidad.